Oye, ¿cómo estás tú? Pues más o menos porque estoy un poco afónica. ¿Y cómo fue que quedaste así? Después de ir al gimnasio. El gimnasio me ha agarrado la patarrera. ¿Pero tú no sabes que limpiarme y que usar abrigo? Pues... Pero tú me habías sacado la remera que yo uso. ¿Es la única remera que hay? Pues sí. Bueno, ya te mejorarás. Sí, pero yo hoy tuve que ir a Italia igual. Y claro, si no estás enferma, solo afónica. Te tenía que decir algo y me he olvidado. ¡Qué raro! Piensa, piensa tranquila que tenemos tiempo. Ah, bueno, está bien. ¿A madre y a padre dónde se han ido? Buena pregunta. La abuela me ha dicho que es una charla. Al centro. Pues debe ser porque aquí no los veo. Bueno, creo que no me acuerdas de lo que te quería decir. Si te acuerdas, grabamos otro video. Bueno, adiós.